Este proyecto es un proyecto que ha tenido bastantes observaciones fundadas fundamentalmente en el hecho de la poca claridad en la manera en que se va a determinar estos aumentos. Hasta el momento, bueno, sigue esas dudas respecto de la aplicación, pero sin ninguna duda es importante en el hecho de que los jubilados y pensionados ya desde este momento están conociendo que como mínimo en dos oportunidades durante cada año se les va a hacer una actualización de sus haberes como es en el mes de marzo y en el mes de septiembre. Insisto, lo complicado es determinar el monto de esto teniendo en cuenta que se ha previsto un índice que va a considerar tanto la variación salarial como la recaudación que realice el organismo recaudador. ¿Hay una diferencia con otras provincias teniendo en cuenta que Catamarca es una de las 10 o 11 provincias que han transferido la caja de jubilaciones a Nación? Exacto, esta medida, este proyecto de ley en su artículo 1 del proyecto establece que quedan alcanzados estos regímenes especiales o estas situaciones particulares como usted marca que son las provincias que han transferido sus cajas al sistema nacional que es concretamente 11 provincias en la cual está incorporada Catamarca. Por eso cuando hacemos este tipo de análisis de impacto siempre hay que tener presente la particularidad de cada provincia. En nuestro caso, los impactos de esta ley sobre los jubilados transferidos no va a ser sustancial teniendo en cuenta de que los jubilados transferidos actualmente están percibiendo el 82% como consecuencia de la aplicación de la ley 5192 que es una ley provincial que ha creado la asignación complementaria de tal manera de que aquellos jubilados que han sido transferidos puedan cobrar actualmente el 82%. Lo que sí tendrán un impacto importante serán aquellos jubilados que han obtenido el beneficio con posterioridad al año 95, con posterioridad a la transferencia de la caja donde allí directamente fue otorgado por la ANSES. Estos serán los más beneficiados con esta medida en cuanto a los aumentos.